¿Qué es la reforma estructural? ¿Qué es la reforma estructural? ¿Qué es la reforma estructural? Y esto es cierto. La mayoría de las decisiones que se toman en las cámaras legislativas obedecen a intereses de los propios diputados, senadores y partidos que están ahí representados. Recordemos nosotros que en nuestro país los partidos políticos son quienes toman las decisiones y son el único mecanismo para acceder al poder, por lo menos hasta este momento, porque para el próximo proceso electoral veremos ya candidaturas ciudadanas. De esta manera, una de las principales quejas que se ha tenido con estas reformas estructurales tiene que ver sobre la legitimación de las mismas en función de que se alega no se respaldó en la opinión mayoritaria de la población. En ninguna parte de nuestra constitución o de nuestras leyes dice que así deba de ser. Las mayorías sirven para elegir a los representantes, pero no para orientar su voto durante las sesiones deliberativas. De esta manera, esperemos que este tránsito que estamos iniciando en este año y que tendremos que seguir adelante hasta el siguiente proceso electoral en el año 2015, nos pueda dar frutos buenos que creo que ya no los merecemos.